Estoy muy interesado en utilizar el género de una manera subversiva. Pesadilla en Elm Street fue el precedente onírico de Scream, mezcla de cine de adolescentes y de psicóbatas protagonizada por un personaje mítico, Freddy Krueger, un tío héroe chulesco con pretensiones metafísicas. Yo considero que el cine de terror es, en cierto modo, el mapa de una pesadilla, sea lo que sea una pesadilla. Es un terreno inexplorado del que el horror sirve de guía. Muchas veces en mi cine, el terror conduce a un proceso de madurez en el protagonista. El miedo se plantea como una situación que tienes que superar, nunca como una cuestión maniquea en la que hay un bueno y un malo. Subir. ¡Soy yo, mamá! La nueva pesadilla es al metalenguaje lo que un dibujo de guardería a la pintura contemporánea. Patética y demente, era el borrador de ese gran éxito que fue Scream. ¿Diga? ¿Hello? Las tres entregas de Scream recuperaron a un Wes Craven que se encontraba adocenado en un profundo narcisismo. Los hábiles guiones de Kevin Williamson le permitieron reflexionar sobre los mecanismos narrativos del género de terror y de un modo innovador y marcadamente auto-irónico. Ah, pesadilla en el Mertriff. ¿Es la del tipo que tiene cuchillos en lugar de dedos? Sí, Freddy Krueger. Freddy, eso es. Me gusta esa película. Es terrorífica. Bueno, la primera sí, pero las otras no valen nada. Hacer una película que reflexione sobre la historia del género es hacer una película más rica que aquella que lo desconoce o no expresa nada hacia él.